Música Hoy te voy a hablar del Principito. El Principito es un niño que nos enseña a valorar lo que más importa. No importa que seas médico, sanitario, profesor, limpiador, etc. Lo importante de todo es que seas buena persona y trates a la gente con educación y respeto. El Principito nos enseña a luchar por lo que más queremos y nos haga sentir bien con nosotros mismos y que seamos felices. ¡Chao! Hola, hoy voy a hablaros de mi libro favorito, Los Compas y el Diamantito Legendario. Os voy a hacer un pequeño resumen. Los protagonistas encuentran un mapa para ir a un tesoro llamado Diamantito Legendario, donde lucharán contra zombies, esqueletos, creepers, withers, gases y un titán de la oscuridad. Cuando lleguen al Diamantito Legendario podrán hacer una espada para luchar contra el titán de la oscuridad. Espero que os haya gustado este pequeño resumen de mi libro. Muchas gracias por verlo. Fija. Este es mi libro favorito y me enseña a que nunca hay que rendirse porque quiere ser como un guerrero y tiene que luchar mucho para eso, entonces enseña a nos rendirnos y al final hace una batalla súper eficaz. Hola, profe. Este es mi libro favorito y me gusta porque la protagonista cree en sus sueños que es ser bailarina y los consigue. Me ha aprendido a que hay que ser y confiar en uno mismo y que nunca hay que cambiar la personalidad porque te lo digan los demás. Espero que todos estéis bien. ¡Un saludo! Hola, soy Samuel del Quinto de Primaria. Hoy os voy a hablar de mi libro favorito. El protagonista es Jerónimo Estilto. Un ratón es un ratón que vive en ratonía cuyo empleo es hacer aventuras y resolver misterios. He elegido este libro porque es muy entretenido y me gusta mucho, por eso lo quisiera compartir con vosotros. El protagonista de Estrella y de Estilto se meten muchos líos y es muy gracioso y simpático. En unas escenas compiten entre ellos y es muy gracioso. ¡Chao! Hola profes, estoy leyendo el libro Los Fumulísimos que cuenta la historia de un equipo llamado Soto Alto que la jefa de estudios del colegio quiera acabar con el equipo para convertirlo en un coro. Y van perdiendo todos los partidos y los empatan. Pero ya ganaron el último partido contra el mejor equipo de la liga y lo consiguen ganar gracias al penalti de Paquete. Y el protagonista que fallaba todos los penaltis no dos en ese partido y ganaron. Y consiguieron que no bajase el equipo segundo de división y ya no es un coro. Sigue siendo el equipo. Mi libro favorito es Spiderman porque cuando no tiene que hacer nada Spiderman puede ir volando por la ciudad con sus telas de araña. Y lo que me enseña ese libro es que hay que luchar contra los villanos para que el mundo esté bien. ¡Ah! Hola amigos, hoy os voy a hablar de mi libro favorito. Que se trata de mujeres que lograron marcar nuestro pasado cuando estaban en épocas de machistas. Ahora te toca a ti, ¿cuál es tu libro favorito? ¡Ah! ¡Ah!